Es real que uno viene con una expectativa o de cosas que a uno le cuentan y después acá es otra cosa, o sea, cómo uno lo experimenta. Así que a mí me encantó. Nos decían los capitanes que todos los días para ellos es un paisaje nuevo esto, que todos los días algo distinto. Me imagino que sí, que debe ser algo, una experiencia distinta cada día. Tal cual. Además, una de las cosas que dijo el capitán fue, no el capitán, el otro chico, de que, bueno, depende de cómo estén los animales, cómo se sientan cada día. Así que, bueno, tuvimos unas experiencias re lindas con las ballenas. Increíble. Me superó mis expectativas. Vine con mi nieto, que vine a traerlo por primera vez y primera vez para mí. Así que un viaje inolvidable para los dos. Abuela y nieto. Sí, abuela y nieto. Muy bueno. Las ballenas, muy divertido. Muy fascinante. Recién le preguntábamos a otras turistas, ¿superó las fotos y videos que podías por ahí? Sí. ¿Sí? Por mucho. Mucho. Bueno, ¿a volver entonces en algún momento? No, la verdad que es la primera experiencia, digamos. Así, no las había visto nunca, las ballenas. Así que me impactó. Quedé impactada. Tuvimos la verdad que, no, un espectáculo porque vimos el salto, salto todo, los ballenatos, todo. Así que, muy lindo, muy linda experiencia. Bien, me pareció, me parece que un poquito mejor que la otra vez. ¿Un poquito mejor que la otra vez? ¿No te descompusiste, no te mareaste, nada? No, ni en la primera vez tampoco. Tampoco. Bueno, vimos un montón de ballenas, ¿viste lo que eran, no? Sí. Qué buen avistaje hicimos. Sí, la verdad que sí. Qué día. Ajá. Bueno, ¿con quién viniste? Con mi papá. Bien. A ver, fue un plan armado con papá, dijimos, este fin de semana vamos a ver ballenas. Hace más o menos como tres semanas que venimos diciendo que queremos hacer avistaje y nunca vinimos, así que ahora, toco. La verdad que sí, yo es la primera vez que lo hago y la verdad lo volvería a hacer. ¿De dónde sos? De Bahía Blanca. Bueno, es algo para recomendar, indiscutiblemente. Sí, la verdad que sí. ¿Con quién viniste? Con mi mamá. Bueno, a ver, ¿primera vez aquí en la zona también? Sí, también, primera vez, sí. ¿Qué te pareció todo esto? Ah, no, fantástico. No, increíble. Increíble, increíble, realmente para volver a hacer, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.